Ya no tan grande como el del encargado de todas las selecciones juveniles, pero sí como entrenador de alguna selección. Y hoy que se cumple ese sueño para mí es una satisfacción muy grande. Así que muy feliz, muy contento. Sé que hay mucho por hacer. Ustedes saben que hay mucho por hacer. Recién me reía para mi interior cuando don Eduardo hablaba del proceso y recordaba el 2008 cuando, de la misma manera, con un corte de algo nos sentamos y hablamos del proceso. Y realmente es así. No me voy a colgar de las victorias de Oscar porque bien merecidas las tiene y es el único hacedor de todos los logros de la Liga. Pero sí que hemos puesto las semillas para poder iniciar un ciclo exitoso nos enorgullece. Vuelvo a repetir, nosotros solamente limpiamos la cancha en su momento y después de todo lo demás lo hicieron muy bien los que venían. Ojalá este ciclo pueda ser como aquel y que sea yo el que pueda recoger la fruta que tanto habíamos aclarado y habíamos dicho que probablemente no éramos nosotros los que íbamos a cosechar. Pero acá es distinto, ahora es otra historia. Creemos que vamos a contar con el tiempo necesario. Creemos que está en punto cero las elecciones juveniles y todo lo que hagamos seguramente va a ser para el bien del fútbol de Costa Rica. Yo creo que tenemos que generar una identidad muy fuerte. Las puertas van a estar abiertas para todos los chicos, para absolutamente todos los chicos del país a lo largo y a lo ancho. los vamos a ver, los vamos a visitar, los vamos a seguir, vamos a intentar que crezcan. Por ahí muchos van a ver los resultados de los próximos 12 meses, de los próximos 18 meses. Y tengo que ser muy claro que los que realmente van a mostrar el objetivo o la resultante del proceso, del proyecto, van a ser los chicos de 12, 13 años que vamos a intentar incorporar a la selección. porque hay que darle un crecimiento en todo aspecto, tanto en la educación deportiva como en el crecimiento técnico, táctico y fundamentalmente físico. El tico tiene unas condiciones técnicas muy buenas, pero las tenemos que respaldar con otras cosas y esa es la idea. Mucho por hacer, mucho camino.